Y esto responde a un plan ya aprobado hace bastante tiempo, una inversión muy grande que hizo la Intendencia, de más de 20 millones de dólares en equipamiento de distintos tipos, camiones, camiones eléctricos, contenedores, cajas, bueno, mucho equipamiento. Y bueno, y el objetivo es involucrar a la población. Y para eso, en la enorme mayoría de nuestro territorio, fíjese que vamos a llegar a más de 140.000 familias clasificando en origen, o sea, clasificando en su casa, con equipamiento domiciliario. Y bueno, para eso hay que trabajar mucho con los actores locales, con los alcaldes, con los concejales, con los vecinos. Y por eso hacemos estas entregas que están acompañadas de pequeños talleres, ustedes van a ver ahora, que explicamos una vez, dos veces, las veces que sean necesarias, con el objetivo de cuando lleguen a casa, las vecinas y los vecinos sepan claramente cómo usar cada equipo, cómo armar la compostera, cómo trabajan las lombrices, qué van cada cosa. Y bueno, hoy estamos llegando acá en Aguas Corrientes, superamos ya las 65.000 familias con Yaman Dú hace pocos días, y hoy estamos sumando un poco menos de 800 familias, así que muy contentos, en un día espectacular, que es lo que nos ayuda a hacer estas actividades en este horario. A este departamento hay que encontrarle la vuelta, digamos, y yo creo que la vuelta hay que encontrarla, se encuentra trabajando y recorriendo el territorio, entendiendo que tenemos un territorio diverso. Yaman Dú siempre dice que este no es el departamento más grande, pero sí de lo más diverso, en el tamaño de su territorio, hay otros departamentos que son bastante más extensos. Pero acá tenemos todos, un área metropolitana consolidada, con gran concentración de actividades y de personas, un área turística, toda esta zona espectacular de la cuenca de Santa Lucía, zonas rurales de producción, tenemos que aterrizar y lograr que los objetivos, en este caso ambientales que nos planteamos, se adecúen a cada zona, a cada realidad y a las características y de la forma de habitar de las vecinas, los vecinos a cada punto. Por eso hemos ido adecuando la propuesta en cada localidad y eso nos ha permitido llegar en enero y febrero a captar más del 40% de los materiales que se vuelcan al mercado, que son reciclables. El promedio país no llega al 10, nosotros estamos superando el 40, queremos superar el 50, así que seguramente cuando termine el periodo de gobierno, cuando lleguemos a todo el departamento, el número va a ser mucho más alto y bueno, el objetivo es lograr esta política ambiental que es fuerte, además de lograr los niveles de limpieza pública, que es lo que hay que trabajar todos los días incansablemente para seguir mejorando.